En el municipio de Jerecuaro, una patrulla de la Policía Estatal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fue atacada por una treintena de personas que aparentemente eran provenientes de Apasuel Grande. Se transportaban en un autobús. Ellos hicieron actos vandálicos, según los testigos presenciales. Se hablaba de que habían apedreado a los agentes que circulaban en la unidad y una vez sacándolos a la fuerza del vehículo, le prendieron fuego. Esto es parte de lo que está ocurriendo de manera muy delicada en partes de nuestro estado de Guanajuato y para contarnos de manera concreta lo que ocurrió y lo que finalmente después, la reacción que hizo el gobierno del estado, está en la línea de mi compañero Luis García. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Luis García. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Luis García, pues cuéntanos qué fue lo que ocurrió en Jerecuaro este fin de semana. ¿Qué tal, Javier? Aquí yo estoy en el auditorio. Así es, este fin de semana, Javier. Por la tarde, tarde-noche del sábado pasado en el centro del municipio de Jerecuaro se registró, pues, primeramente se percibía que era una manifestación de algunos inconformes, Javier, pero al paso del tiempo, este, nos fuimos dando cuenta que eran un grupo de civiles, en su mayoría jóvenes, originarios de diferentes municipios, como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, había unos de Cortazar, Javier, quienes comenzaron a hacer disturbios en el centro de Jerecuaro y al ver la unidad de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, comenzaron a pedrearla, Javier, y a incendiarla. Le rociaron, pues, algún tipo de combustible con el que incendiaron esta unidad de las Fuerzas de Seguridad Pública, así como una motocicleta de tránsito municipal de este municipio, Javier. Digo, esto es parte de lo que está ocurriendo. ¿En Jerecuaro hay mando único, Luis? Sí, 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 efectivamente, en Jerecuaro hay mando único. Fíjate que pudimos también rescatar información, Javier, que los inconformes o los supuestos manifestantes llevaban cartulinas exigiendo la salida, como tú lo comentas, el mando único y el de la policía militar que saliera de este municipio para que estuviera en paz. Esto es lo que ha sucedido en el municipio de Jerecuaro, Javier. Correcto. Repítenos, por favor, el saldo. ¿Cuántos detenidos? Sí, fíjate que ya más tarde se informó, ya horas más tarde se informó. Bueno, déjame decirte que todo este grupo de jóvenes o de hombres, Javier, se transportaban en un autobús, en un autobús que fue localizado después de un operativo que se realizó sobre la carretera Jerecuaro a Paseo el Grande, a la altura de la comunidad en Sarampión, donde fueron detenidos 33 personas, Javier. En su mayoría, como te vuelvo a repetir, son jóvenes de entre 18, 20, 22 años. Ya el más grande, al parecer, tiene unos 35 años, Javier. Fueron 33 detenidos por estas acciones. En su mayoría, muy jóvenes, todos mayores de edad. Sí, 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 todos mayores de edad. Al parecer, ahí, al parecer, no tengo el dato exacto, Javier. Creo que son dos menores de 17 años, nada más los que hay entre los detenidos. Entonces, estamos corroborando este dato, pero al parecer, nada más son dos menores de edad. Correcto. Lo que es importante, mira, aquí estamos viendo las imágenes del autobús, un autobús de viaje, es decir, no iban en un microbus, en un tipo pecero, sino estaban en un autobús de viaje, requirieron de recursos. Se hablaba incluso de un pago, ¿no, Luis? Efectivamente, extraoficialmente, Javier, no tengo el dato preciso en este video, pero sí se habla de que estos jóvenes fueron pagados por alguien, a echar relajo, como ellos dicen en algunos relatos, al municipio de Jerecuaro. El pago estaría entre los 1.500 a 2.000 pesos, Javier, para cada uno de estos jóvenes. Bueno. Lo que ha trascendido. De acuerdo, Luis. Oye, antes de irnos, una información importante. ¿Llegó la Marina, pasó el alto, Luis? Sí, 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 Javier. Fíjate que esta mañana todos nos sorprendimos con este anuncio que hacía desde el día de ayer el propio municipio, el gobierno municipal, a través de su cuenta oficial de la red social, Facebook, Javier, donde se veía en un cartel anunciando la presencia de la Marina, de donde la Marina, pues, dice que está para servir y la seguridad de Apaseo el Alto es diario y de todos, Javier. Al mismo tiempo, también la presidenta municipal, Carmen Ortiz, pues, mandaba un reconocimiento a los elementos de la Marina y agradecía el apoyo de los tres niveles de gobierno, Javier, y mencionaba también en este texto que subió también la propia alcaldesa, que con la presencia de la Marina, pues, van a poder salvaguardar y mantener al municipio de Apaseo el Alto un poco más seguro o más seguro, Javier. Correcto. Por ahí están, ya estamos por poner las imágenes en pantalla. El cartel dice Infantería de Marina fomentando una sociedad segura. La Marina cerca de ti, la seguridad de Apaseo el Alto, es un esfuerzo diario y en conjunto, dando un número de atención ciudadana, que me voy a permitir dar, 413-101-8260. Este es el número que están ellos dando de manera pública, con un WhatsApp, para atender los reportes. Mencionabas lo de Carmen Ortiz, dice, reconozco la incansable labor de los elementos de la Marina y agradezco el apoyo a todos los niveles de gobierno. Juntos podemos lograr el Apaseo el Alto que tanto anhelamos. Ahí es lo que tú mencionas, lo que dice Carmen Ortiz y lo que dice el municipio. La seguridad de nuestro municipio es una tarea que nos compete a todos. Reconocemos la noble labor de nuestros elementos de la Marina y agradecemos su apoyo con todos los niveles de gobierno en los trabajos de inteligencia y operatividad con su esfuerzo y el de todos los lugares de tener el municipio que tanto anhelamos. Pues mira, es de llamar la atención, Luis. Tú estás cubriendo desde hace mucho tiempo la zona Laja-Bajío, donde hay una crisis importante de seguridad en varios municipios y no haya llegado la Marina. De manera muy concreta, el asunto de Apaseo el Alto escaló a nivel nacional, eso sí hay que decirlo, por el asesinato del director de tránsito. Pero realmente es atípica la forma en la que interviene específicamente en Guanajuato en la Marina Nacional. Así es, Javier. Fíjate que en este tema, Javier, llama la atención, déjame comentarte que por aquí en un evento de destrucción de armas estuvo el general de brigada del Estado Mayor y comandante de la 16ª zona militar de Sarabia, el general Genardo Bernardo Rodríguez García, Javier. Le preguntábamos por la zona que le tocaría a Sarabia qué información tenía sobre la llegada de los elementos de la Marina para reforzar la seguridad del municipio de Apaseo el Alto. Javier, nos comentaba que él no sabe nada, no tiene conocimiento de que haya llegado la Marina al municipio de Apaseo el Alto y que prácticamente él no tiene información. Dice que ya vio el cartel, que él propio vio el cartel, Javier, pero que no sabe nada, que no tiene información al respecto. Correcto. Puede llamar la atención poderosamente la manera en la que ha intervenido la Marina, prácticamente por su lado, sin coordinación inclusive con el Ejército, que es más bien en la coordinación natural que tienen como Fuerzas Armadas, pues ni con ellos hay conocimiento y esto es de llamar poderosamente la atención. Seguiremos revisando el tema, Luis, cualquier cosa, estamos en contacto, ¿te parece? Así es, Javier, estamos en contacto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis García.